Saludos, mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces, y en este video estamos hablando sobre la venta del Ritz. El Ritz Carton lo vendieron en el 2022 por 178 millones en Puerto Rico. Si tú no sabes dónde queda el Ritz, el Ritz queda en Dorado, es una propiedad que para pelo está espectacular. Todo allí se ve hermoso, es como si estuviese en otro mundo. ¿Por qué yo quiero hablar de esta compraventa? Pues porque yo quiero explicarte cómo es que estas compraventas se dan y cómo es que funcionan. Porque tú piensas que una persona que tiene 178 millones en el bolsillo, lo saca del bolsillo izquierdo, va allí, lo compra, lo lleva a cache en una maleta y lo ejecuta. No, así no es que funciona. Estas propiedades se compran con algo que se llama un fondo de real estate, un fondo de bienes raíces. ¿Y cómo funcionan estos fondos de bienes raíces? Pues mira, bien sencillo. Imagínate que esto es un cubo. Un fondo de bienes raíces es un portafolio de diferentes propiedades. Y en este cubo, imagínate que hay un hotel, que es el Ritz. Hay un centro comercial que no se puede estar en otro país, no tiene que estar ni en Puerto Rico. A lo mejor hay unas multifamiliares. A lo mejor solamente lo que hay son hoteles. A lo mejor lo que hay es dos o tres hoteles más. A lo mejor otro Ritz en otro lado. O a lo mejor un hotel más pequeño. A lo mejor está por ahí, no sé, cualquier hotel, Río Grande, por ahí que se vendió también recientemente. Entonces tú dices, ok, ¿cómo es que esta gente logra obtener este dinero? Pues mira, bien sencillo. El gerente de este fondo, que se llama un fund manager, es una persona, tú una persona, va y dice, mira, yo tengo estas propiedades en mi fondo y va donde personas como tú y yo o instituciones, porque a este nivel van donde instituciones. ¿Quiénes son instituciones? Pues van donde el gobierno, van donde fondos de pensiones, van donde bancos bien grandes, van donde compañías bien grandes o personas individuales que tienen muchísimo, muchísimo capital. Y dicen, mira, yo estoy levantando, no sé, estoy levantando 500 millones, ¿verdad? Esto es algo poquito para ellos. Estoy levantando 500 millones para mi fondo, ¿por qué no inviertes conmigo? Y la persona dice, pues dale, perfecto, yo invierto contigo, ¿cuál es la inversión mínima? Y el fund manager dice, bueno, tu inversión mínima es un millón de dólares o a lo mejor tu inversión mínima son 50 millones, cosas así. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es que tú no puedas invertir, a menos que tú tengas 50, 2 o 3 millones, pero aunque tengas el dinero, tú no tienes las conexiones para invertir en los fondos grandes como este. Porque no los conoces, no estás en el ciclo, no estás conectado y porque la mayoría de estos fondos managers no levantan capital de ti directamente, levantan capital de otras instituciones muchísimo más grandes, con muchísimo más dinero y sobre todo instituciones internacionales. No necesariamente que están en Puerto Rico o en Estados Unidos. Dicho eso, tú estás en una desventaja porque esta persona que recibe un millón de dólares recibe una ganancia, un rendimiento a cambio de su millón. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque esta persona pone su dinero a trabajar. El dinero de esta persona le genera más dinero todavía. Sin embargo, el dinero tuyo lo que hace es que pierde de valor porque lo tienes en el banco o lo tienes en un CD o lo tienes en una cuenta de banco esta que te está pagando una miseria por ese dinero. Entonces, ¿por qué esto es bien importante? O mejor dicho, ¿por qué es importante para ti? Pues porque nosotros creamos el primer fondo de bienes raíces aquí en Puerto Rico, que se llama Joy Capital. Y nosotros estamos rompiendo todas estas barreras. Lo primero que estamos haciendo es que la inversión mínima es de 25K. No de 1, 2, 3 millones, 10, 15 millones son 25K. Número 2, el rendimiento que estamos proveyéndole y dándole la oportunidad a las personas es muchísimo mayor que cualquier vehículo de inversión, cualquier producto que tú ves ahora mismo en el mercado. Muchísimo mayor. Número 3, el tiempo invertido, el tiempo en el cual tu capital está invertido es 12 meses. Aquí tu capital puede estar 10 años invertido. No lo puedes tocar como mínimo. 10, 15 años como mínimo. Entonces, número 4, nosotros no cobramos ningún tipo de fee. En este escenario aquí hay 800,000 fees. Puedo decir ahí fácilmente 7 fees. Management fees, acquisition fees, financing fees, construction fees, disposition fees. Todos los fees que tú te puedas imaginar en el mundo, esta gente te los cobra y por eso es que ellos pueden crecer un portafolio tan y tan grande y comprar el REIT. Entonces, nosotros no te cobramos ningún tipo de fee. Esto lo que nos permite es por primera vez a nosotros los boricuas a tener un vehículo, un cubo, donde también hay propiedades y podemos comprar diferentes propiedades y recuperar el control de nuestra isla. O sea, a la misma vez, tú como persona normal, no que estás bien conectada, no que tienes millones y millones, puedes invertir tu dinero aquí y ponerlo a producir. O sea, por primera vez tú puedes coger de manera pasiva, sin tener que preocuparte del trabajo, de la propiedad, de los inquirinos, sin ser liable de nada. Tú puedes coger tu dinero y ponerlo a producir más dinero. El fondo se llama Joy Capital, lo acabamos de lanzar. Si estás interesado, va a ver en las redes próximamente que vamos a tener un website con todo bien chévere. Ya tenemos varios activos que hemos comprado con el fondo y vamos a seguir creciéndolo. Nuevamente, lo que estamos es inspirando a latinos a comprar y obtener control de su futuro invirtiendo en bienes raíces. Así que muchas personas me preguntan, Joy, ¿es para acreditados o para no acreditados? Pues tenemos dos fondos, uno para acreditados y uno para no acreditados. Así que no importa si eres acreditado o no, puedes invertir y aprovechar esta oportunidad. Comparte este video con una persona que está buscando invertir un capital que quiere poner a que su dinero genere muchísimo más dinero. Déjame saber, pendiente en las redes, que próximamente estamos lanzando esto. Mi nombre es Eduardo Joy, inversionista de bienes raíces. Hasta luego.